Junk Bucks El Planeta Baila con DJ Poquito Hola Soy DJ Poquito Y soy 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 DJ Guapo-po-poquito Bueno, hago bailar al planeta desde el año 93 1993 Yo he pinchado en Tokyo, en Alemania, en Japón Y en otros países de la Commonwealth Commonwealth, 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 a Kong Clap your hands everybody Everybody just campeones En Planeta Baila con DJ Poquito Os voy a explicar los trucos para ser un buen b-jockey Para mí ser b-jockey no es una profesión Es una filosofía de vida Un estilo de vida, ¿no? Y más que un estilo, es una filosofía De vida B-jockey O sea, tarde, temprano, pinchar Poquito, me gusta ¿Quién la lía? Ese es mi lema, ¿no? ¿Quién la lía? ¿Qué veréis? Atentos ¿Quién la lía? Entonces, allí, la gente automáticamente dice Digo y poquito Básicamente Ese soy yo Po, 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 poquito Digo y poquito ¿Quién la lía? ¿Quién la lía? ¿Quién la lía? ¿Quién la lía? Gracias.